Este mensaje va para la gente de Nicaragua, mi gente, respecto a la ganadería, al negocio que yo estoy trabajando, estoy trabajando por ese sueño para dar ganados a mí de Nicaragua, las crías, los que es terneros machos, terneritas o vacas. Yo estoy trabajando en este proyecto, preparen pastos, inviertan en terreno, en finca, en ganadería, que a lo que les gusta esto del ganado, aquí está mi apoyo, mi ayuda, quiero trabajar con ustedes, quiero buscar socios. Ya estamos, ya tenemos tres socios, hemos dado terneros y terneras a medias, pero es poca la producción que tenemos ahorita, mi gente, yo quiero elevar más esa producción, estoy trabajando en eso. No he podido hacer este sueño en realidad porque desvíe un dinero en otras inversiones de emergencia, pero preparen pastos. Para más información, sígueme aquí en TikTok, este video va para YouTube, para Instagram, para Facebook, aquí, vayan preparando desde un año o dos años, ya vamos a estar, si Dios lo permite, dando unas 50, 100 crías al año, a media. El ternero macho, mi gente, algo, yo lo voy a valorar a mitad de precio, si vale, usted sabe que un ternero macho de este te vale 15,000 Córdoba, como 400 a 500 dólares, yo te lo voy a dar a mitad de precio. Del primer momento que tú hagas negocio conmigo, yo te voy a ayudar. El ganado lo vamos a poner en cualquier parte de Nicaragua con los camiones, por eso no te preocupes, vamos a dar ganado para engordes, leche. Para más información, sígueme en esta plataforma, te estaré dejando saber, poco a poco vayan preparando, eso viene, estoy trabajando en eso, para la gente de Nicaragua. Quiero trabajar, quiero ayudarle, juntos vamos a llegar a la meta, a sus sueños, a elevar su ganadería, con buena genética, traemos buenos toros de genética pura, que vamos a meter, vaca de tres galones de leche, dos, que te lleven una buena cría. Para adelante, mi gente, espero que todo salga bien, que Dios haga la obra en mí, para que juntos trabajemos por nuestros sueños, mi gente. Para más información, te estaré dejando saber aquí, por este medio, para mi gente, para mi gente nicaragüense, mi gente. Ánimo y para adelante, mi racita. Ánimo y para adelante, mi gente. Ánimo y para adelante, mi gente.